Muy buenas a todos, a ver, vamos a hacer lo que es, como decir, apartado, conectividad del Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Vamos a seguir viendo todo lo que le trae este tremendo bicharraco, tremendo aparato A ver, en el tope que es, es una bestialidad De hecho, en donde yo estoy, Argentina, Villa Martel y más específicamente, no hay 5G democracia que llegamos con el 4G Pero bueno, no importa Pero ya lo tenés, el dispositivo para 5G Pero además hay un montón de cosas más Muchas cosas más que vamos a ir viendo Yo tengo acá el machete, obviamente de cabeza no me voy a estar acordando Pero igual yo voy a dejar los links Te voy a dejar los links para que veas el tema de todos los que vienen con Todas las bandas que trae Son dos que te voy a dejar Así que bueno, vamos a ver que tal funciona por ahí Como primera medida, vamos con lo que es apartado de telefonía Pack de datos, GCM, obviamente, 850, 900, 1800, 1900 Vos me dirás, ¿dónde demonios se usa? Se usa todavía ¿Qué más tenemos? Tenemos lo que sería 3G Ahí tenés la B1, B2, B5, B8 Mire usted que interesante Y todas las velocidades que vas a tener 3G, 3.5, 3.5 G Plus Con viento a favor Y cosas así El LT Querido amigo El LT Como lo dijo Germán en un video Le mandamos un saludo ahí a Germán Que nos aclaró Creo que era las redes 5, 7 La que anda en Argentina Y la 28 Por lo que tengo acá Tiene B1, B2, B3, B4, B5 B7, B8, B12 B18, B19, B20 Bueno, un montón de B Es un biodo Bueno Y lo que es 5G Yo te voy a dejar Te voy a dejar acá El tema de Bueno, 5G si estás en Argentina Al Divino Gas Allá en Estados Unidos Y en algún otro país Debe a beber En Mónaco Me dijeron que también había Así que bueno Mándenle un saludo al príncipe En fin Bueno Esto es lo que es el apartado Te voy a dejar el link De lo que es el apartado de Datos Principalmente datos Pero pasamos a GSM Arena En donde vamos a ver Que además de eso Querido amigo Que otras conectividades tenemos A ver Vamos a ir bajando Que más tenemos A ver Espere Ya lo tendría que tener cargado Yo esto Pero no lo tengo cargado Wi-Fi Obviamente A ver 2.4 La 5 La 6 Ya las tenés instaladas Ya están Están ahí Ya vienen con el hardware Para poder laburarlo O sea Aunque vos no tengas Categoría 6 En Wi-Fi Ya está Ya quedó El Bluetooth Es 5.0 Bien que le puse 30 segundos ¿Por qué? No me hace caso Pero bueno No importa No 30 segundos 5 minutos le puse Bueno ¿Qué más tenemos? El Bluetooth Como dijimos 5.0 Tenés el tema De lo que es A2DP Que como siempre digo En algún momento Hablaremos de esto Tenés AGPS Que es el asistido El GLONASS Que es El ruso Con Putin Disparando Corchazo A los lados El BDS Que tenemos A Xi Jinping También Disparando Vacunas Por los aires Y escudándose Detrás de Huawei Calculamos Dramatización Y Galileo Es la Unión Europea Le mandamos un saludo Che La gente Bueno ¿Qué más? Radio FM Mire usted Solamente En el modelo El Snapdragon Nosotros tenemos El modelo No es el Snapdragon Tenemos el otro Néxinos Así que Pero en el Por lo menos Lo que dice acá Que es rarísimo Que un gama alta Tenga Radio FM Que se agradece muchísimo La verdad Que se agradece muchísimo Pero bueno El USB Es tipo C 3.2 Bueno Obviamente va a tener Todo NFC Sí Tenés Para verificar Tus sueldos Te veo Tomando El 3.14 O el 37 O el 37 Esperando a nuestro amigo El Cacho Que venga Y te lleva Hasta Lanús Que hace Creo Ciudad Universitaria Lanús No creo que vayas Con este teléfono Bueno Hay muchas son Incluidas donde estoy Yo que con este teléfono Mejor no salgas Aparte ¿Qué más tiene? Infrarrojo Olvidate eso No tenés infrarrojo No tenés jack De 3.5 No hay Por ningún lado Eso es una de las cosas Que a mí Mucho no me Agraba Que no tengan Por ser gama alta Me dicen Mejor calidad de espacio Que esto Que lo otro Pero el jack Bueno Tenemos barímetros Acelerómetros Está bien Eso no No son Conectividades Pero sí Bueno Es parte de la conectividad Giroscopio Miren Que impresionante Podemos usar Que eso lo vamos a ver En algún otro momento El Lo que es Samsung Wireless DeX Está bien Puedo usarlo Por cable Que te da La experiencia De un Escriptor Tener el celular En tu computadora O en un En un cosa No sé La verdad Era como el Continuum Que quisieron Hacerlo De Lumia Pero bien hecho Algo así Lo digo en serio Y después ¿Qué más? Bueno Nada más Me parece que Igual yo voy a dejar Los dos links Para que usted pase Y vea Nosotros tenemos El que es Exynos 990 Es el que tenemos Nosotros Con One U 2.5 ¿Qué más? ¿Tenés AsunPay? O sea Igual Va por USB Y por Cualquier cosa Dije Discúlpeme Que incurrido En un Furcio Usted tiene NFC Así que Puede garpar Con eso Ex A ver Es un Top de gama Así que La verdad Vas a tener Todo lo que necesitas En este precio En algún momento Haremos una comparativa Pero de procesador De procesamiento No De La Chicana fácil El chiste fácil El pastel en la cara Como decía Olmen Esto sale 400 Y esto sale 1000 No No porque Te puedo explicar Por qué Tiene el costo Que tiene Eso lo podemos Explicar Y saben que Yo no soy Defensor de Samsung Así que Pero bueno La verdad Bastante completo Insistimos Por el precio Si trae menos No Pero Muy 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 completo El tema Del sonido Está muy bueno El sonido Que trae Así que Si Para escuchar Y todo eso Igual Como siempre Queres escuchar Música Al palo No sea Primero No sea Vecino mío Y segundo Comprate Un Pioneer Con triaxiales Y cosas así Por el estilo Y al demonio Todo Y si yo soy Tu vecino Pues hago Un balde de agua Así que bueno Nada Vamos a cortar Por acá Como siempre Te decimos Te vamos a dejar En la descripción Los dos links Donde está Todo completo La información De no solamente Con la actividad Sino de toda la data Que vas a necesitar De este lado Tenés Para suscribirte al canal Y bajo tu responsabilidad Solo bajo tu responsabilidad Le das a la campana Porque después Vení y decir Mirá flaco Puedo hacer menos videos En realidad Queremos que nos haga más videos Porque son horribles Si ya lo sé Usted Deje ahí Deje Dele bajo su responsabilidad Son videos casi todos los días Así que te vamos a hinchar lo poco ¿Qué más? Cinco minutos Bueno Por otro lado Querido amigo Tené para darle like Y compartir Que eso sí nos ayuda Más vista Mejor De este lado De la descripción Además de los dos links Que te vamos a dejar Dos grupos Dos, dos, dos Dos grupos de Telegram Dale, baila Eso era en otra época Hace muchos años En fin Dos grupos de Telegram Uno de difusión Subimos noticias Varias Siete, ocho por día Para que te manden Así informado De lo que es apartado Tecnológico Si querés Hablamos de economía Pero acá en Argentina Vas a llorar Y en el otro Tenés un grupo De inadaptados sociales Que ayuda a la gente Para Descargar Las culpas Que hicieron Por tanta maldad Mentira Son buenas personas Pero si usted piensa Que es un antro Un antro De personas rudas Están acabados Así que bueno Nos vemos en otro momento Larga vida y prosperidad Y que el destino No los alcance Y con la edad Cada vez cuesta más Hacer esto Y encima con la izquierda Pero bueno Adiós Adiós Adiós